Ayer compareció Óscar Puente en el Senado, estamos todavía en agosto, aunque aquí no lo parezca, como podéis ver, aquí ya se acaba el verano, pero hay actividad parlamentaria, poquita, la justa para darnos que hablar un poquito. Bien, pues compareció en el Senado para dar cuentas a petición del Partido Popular sobre el caos ferroviario, si queremos llamarlo así, que tenemos en España desde hace, pues, voy a decir unos días, no, tampoco unos meses, son los últimos años en los que el servicio ferroviario ha ido empeorando. Hace no mucho tiempo, en el mes de mayo, hice un vídeo, lo tenéis en el canal, sobre la infinidad de problemas que tenía Renfe en concreto, pero también Adif, en la estación de Chamartín y no solo, bueno, de hecho, una parte de ese vídeo, empecé haciéndoslo para contar, ahora, para contaros los problemas que había en Chamartín, y Renfe me obsequió con un retraso bestial para llegar a Santiago de Compostela, con una parada eterna en Orense, bueno, lo recordaréis, ¿no? Bien, pues, esto no ha hecho más que empeorar, esto pasó en mayo, es decir, que yo creo que todos los que viajan, viajamos en tren en España, hemos tenido problemas a lo largo de, por lo menos, el último año, problemas serios, retrasos larguísimos, colapsos en las principales estaciones, sobre todo las dos de Madrid, a Tochicha Martín, vamos, que si fuesen una cosa normal, pues lo asumiríamos y ni siquiera nos quejaríamos, pero es que no es una cosa normal, los trenes en España funcionaban bastante bien, y lo digo yo que viajo en tren a todas partes, desde hace muchos años, y vamos, que soy un usuario habitual de la red ferroviaria, bueno, pues para hablar de trenes no se me ocurre mejor lugar que este que veis aquí, esto es una estación de tren, con su aparcamiento de bicicletas ahí, una estación de tren, la de Cambridge Norte, Cambridge tiene dos estaciones, una está en el centro de la ciudad y otra está aquí, en el norte de la ciudad, están construyendo una tercera, que está al sur, y como no se quieren romper mucho la cabeza, pues la van a llamar Cambridge South, bueno, aquí hay banquitos, según veo, pero están mojados, bueno, hoy está todo mojado en este país, así que voy a ver si me consigo sentar, y si me mojo, pues me mojo, ¿qué le vamos a hacer? Y aquí, delante de esta estación de tren, os termino de contar. He preferido sentarme aquí en el costa que hay en la estación, porque en esos banquitos que veía antes, pues está lloviendo, y lloviendo además con esto que en Madrid llamamos calabubos, el Sirimiri este del País Vasco, que parece que no moja, pero luego moja una barbaridad, así que como estos espacios llevan un ratito, pues tampoco quería tener que levantarme o algo así, pero bueno, que aquí está lloviendo, vamos, lo cual tampoco es nada extraño, y sabéis que este país es muy lluvioso, y ya bastante tiempo llevaba sin llover, pues como semana y media, una cosa así, así claro, estaba ya todo empezando a amarillar, y andaban estos britons, andaban preocupados, porque se iban a quedar sin agua, en fin, que son unos exagerados, pero ahora ya la manta de agua está cayendo fina sobre la isla, lo cual les ha hecho sonreír, y han dicho, por fin estamos en nuestra querida Gran Bretaña. En fin, vamos a con España, vamos con los ferrocarriles españoles, aunque esté aquí en una estación ferroviaria británica, ya sabéis, ya os he dicho, la de Cambridge North, es una estación muy muy secundaria, pero aún así con muchísimo tráfico de trenes, porque aquí los trenes, la verdad, es que otra cosa no tendrá este país, pero una cantidad de servicios ferroviarios, que es una auténtica maravilla, no necesitas, en principio, ni tener vehículo propio, es cierto que prácticamente todo el mundo lo tiene, pero porque viven un poco a freír puñetas, si vives en el centro de las ciudades, no te hace falta, ni aquí, ni en Londres y tal, porque hay entre los redes de metro, estos autobuses de dos pisos, aquí hay un sistema de bus guiado que es maravilloso, se meten los autobuses entre dos carriles y llegan hasta, creo que Farranda o no, por ahí, vamos, lejísimos, de hecho, al lado del bus guiado hay un carril bici gigantesco. Bueno, a la contra que os hice hace un par de semanas, que estaba en Suntypes, bueno, pues llegué a través del carril este que va paralelo al bus guiado. Vamos, que los sistemas de transporte público que tienen son bastante buenos, con un servicio alto, eso sí, a un precio un poquito, un bastante caro, pero en este país es todo caro, así que tampoco diréis, ¿cuánto me ha costado el café este de costa, en este vasito de papel? ¿Cuánto diréis? Bueno, pues me han quitado por el maldito café dos libras con 65 periques, es decir, unos 3 euros más o menos, aquí en una estación en medio de la nada, pero es así. En fin, vamos con España, vamos con Óscar Puente, que compareció ayer en el Senado a petición del Partido Popular, compareció a su manera, ya sabéis, aquí para chulo chulo mi pirulo, que decía aquel concursante de Gran Hermano de hace muchos años. El Partido Popular, viendo que la cosa está muy malita en los trenes, pensó que era buena idea que el ministro de Transporte, responsable en última instancia de Renfe y de Adif, compareciese y explicase algo. Esto es algo bueno, más deberían comparecer los ministros por los desastres en sus respectivos departamentos y que otros diputados les preguntasen, es decir, que el Congreso de los Diputados debería tener mucha más actividad de control, al que fuese más allá de los plenos, de control al propio gobierno. Bueno, todo esto le han llamado a este buen hombre porque ha habido un montón de incidencias, algunas las recordaréis, otras directamente las habréis pedido a lo largo de este verano. Las incidencias van mucho más atrás en el tiempo, no son cosas de este verano ni muchísimo menos, pero vamos, que este verano se han intensificado. Óscar Puente no pudo más que admitir que efectivamente que estaba habiendo problemas, que estaba siendo, creo que utilizó la expresión un verano complicado, porque había muchas obras en distintos sitios y tal, y que lo sentía mucho, que pedía disculpas a los viajeros, pero que el tren vive el mejor momento de su historia en España. Dijo eso creo que de manera más o menos textual y que por lo tanto, porque como hay más gente que nunca subiendo en tren, pues, o viajando en tren, bueno, muchas veces suben, pero ya no viajan porque el tren no arranca o se queda parado o algo así. Bueno, viajando en tren, pues eso significa que los españoles están contentos. Nada más, oye, si viajan en tren es porque la cosa funciona realmente bien, porque si no funcionase bien no lo harían. Esto habría que sacarle algunos algunos peros. Esto de que si viajamos mucho en tren es porque el tren es realmente bueno. Yo creo que los viajeros del tren de Renfe, que el pasado creo que fue el 5 o el 6 de agosto, al principio de ese mes, se quedaron atrapados en el túnel que pasa por debajo de Madrid, uno de ellos, el de la alta velocidad, que al final tuvieron que romper las ventanillas, desesperados, no sé ni cuánto, ya de punitita desesperación, porque pensaban que se iban a morir ahí dentro. No sé cuánto tiempo llevaban horas, llevaban encerrados los pobres, dentro del propio túnel, sin aire acondicionado, ya sabéis, pleno mes de agosto, un calor infernal. No sé, yo no creo que estos estén tan satisfechos. Quizá habría que recordárselo a Óscar Puente, que la satisfacción que él ve tan 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 segura va por barrios. Esas imágenes, creo que las hemos visto todos, recorrieron internet de punta a punta, especialmente a través de las redes sociales. Bueno, yo lo vi, no me acuerdo si seguramente en Twitter, me encontré con los vídeos. Hoy estas cosas suben, van muy rápido, porque alguien sube el vídeo que ha grabado con su propio teléfono móvil y automáticamente empieza eso a repetirse, a distribuirse a una velocidad de vértigo. Podríamos pensar que eso ha sucedido siempre, pero lo que pasa es que antes no teníamos ni móviles, ni Twitter, ni OX, ni redes sociales. A ver, es cierto, siempre ha habido incidencias ferroviarias, toda la vida, desde que se inventó el tren, el tren se ha averiado. Y desde que se inventaron el automóvil, el automóvil se ha averiado. Desde que se inventó la bicicleta de seguridad, por cierto, aquí en Inglaterra, en 1885 creo que fue, las bicicletas se han averiado, se pinchan y tal. El problema es cuando tienes una bicicleta que se te pincha todos los días, o que te falla algo todos los días, o que si pillas el autobús este, os lo voy a mostrar, el Stagecoach, este que va por el carrilito este bueno, que os he dicho. Bueno, pues que esos autobuses del Busway todos los días fallasen en algo, o casi todos los días. Bueno, pues igual ya no es una casualidad. Es decir, los medios de transporte evidentemente pueden fallar, pueden fallar muchas cosas, puede haber retrasos, pero lo de España empieza a ser una cosa alarmante. Vamos, lo que sucedió ese día no se sabe bien por qué se tardó tanto en ir a por el tren, la gente andaba desesperada. De hecho, daban una imagen de tercer mundismo lamentable, y no era la primera vez que sucedía algo así. De hecho, esta imagen se ha convertido en la imagen del tren atrapado en las entrañas de Madrid, tren de alta velocidad, con todo el pasaje dentro, golpeando las ventanas para salir porque se volvían locos, creo que se ha convertido en un icono ya. Esa imagen más icónica del caos ferroviario en el que el país vive inmerso desde hace no unas semanas, ni unos meses, sino unos pocos años. No sabría definir o determinar, mejor dicho, el momento exacto en el que empezaron a fallar los trenes. Es decir, cuándo se jodió el Perú, cuándo se jodió el transporte ferroviario en España, porque funcionar funcionaba bastante bien. Yo bien lo sabéis y además he hecho un montón de vídeos a bordo de trenes, a la contra es un montón de ellos, solo este año creo que he hecho cuatro o cinco. Los trenes me gustan mucho, me gusta viajar en tren, yo no tengo coche, entonces cuando viajo pues lo hago o en mi bicicleta cuando estoy en Madrid, o en la Viespa también la utilizo, o si no, si voy de ciudad en ciudad, voy en tren. Me gusta, además me parece agradable viajar en tren, es un medio de transporte que me parece inteligente, cómodo, en fin, que me agrada. Y además me parece rápido y una manera dentro de España para mover de las principales capitales, ir de Madrid a Sevilla, Madrid a Barcelona, Madrid a Valencia, Madrid a Bilbao no. Madrid a Bilbao todavía está la cosa muy atrasada. Madrid a Málaga es la mejor manera, no digamos ya capitales más cercanas tipo Valladolito-Valencia, Valladolito-Zaragoza, que es que estás en nada. Bueno, es decir, que conozco bien, esto más, conozco todos los servicios, los de larga distancia normales, los de errores regionales, los regionales, eso os he hecho también a la contra en alguna ocasión. Por supuesto, en las cercanías de Madrid, también he estado y he viajado en cercanías de otras ciudades, como Bilbao o como Barcelona. Bien, el servicio no era el mejor del mundo, pero sí era un servicio de primer nivel. Trenes modernos, más o menos puntuales, en concreto los de alta velocidad puntualísimos, mucho más que en cualquier otro país que yo había encontrado. De hecho, de estar viajando con extranjeros y me decían, cuidado que son puntuales los trenes en España. Teníamos la idea equivocada, pensábamos que España era un poco como Italia, era sinónimo de trenes impuntuales. A mí eso me lo han llevado a decir alemanes, donde los trenes son impuntuales por sistema. Claro, una cosa es que el tren tarde en llegar cinco minutos o diez y otra cosa es que tarde una hora. En las impuntualidades también hay gradación. Bien, pues esto se convirtió en todo ese icono de como un servicio que funcionaba bien y extra la sensación general, y os lo digo yo como viajero frecuente, la sensación general de que algo ha ido a peor, algo que funcionaba, más o menos funcionaba, ya digo, no era el mejor servicio del mundo, pero funcionaba y ha ido a peor. Si lo del día cinco fuese una excepción, como han querido ver algunos, especialmente desde el gobierno, de bueno, estas cosas suceden, bueno, pues no pasaría nada. A ver, en todos los países fallan los trenes, hasta en Suiza, que siempre se les tiene como el modelo de todo. Aquí, por supuesto, en cualquier sitio fallan los trenes, pero es que no es así, pero es que de un tiempo a esta parte las incidencias son continuas, y cuando digo continuas, es continuas, es que yo me he encontrado con incidencias, no es que hable de oídas, es que os grabé un vídeo en el mes de mayo, desde un tren parado en Orense, porque, bueno, salíamos ya con una hora de retraso, porque no se había hecho bien el cambio, y venía de estar en un caos casi perfecto en la estación de Chamartín, esto me sucedió a mí en el mes de mayo, y problemas no tan gordos como ese, pero de otro tipo, de trenes que salen tarde, de trenes que llegan tarde, de paradas inexplicables, continuos. En el mes de junio, en Salamanca, yendo a Salamanca con Alberto Garín, en el regional, el que pasa por Ávila, bueno, llegamos ahora y pico tarde, el tren parado en la Sierra de Madrid durante no sé cuánto tiempo ha pasado el escorial, y Alberto y yo ya nos lo tomamos con calma, está grabado, por cierto, porque nos tomamos, bueno, me tomé yo ahí un sándwich de rodilla que me había comprado en Príncipe Pío. Vamos, que en los últimos meses hemos podido ver aquí, en Alacontra, hemos podido ver algunos incidentes ferroviarios mientras yo grababa un programa. Es decir, que desde hace un tiempo todas las incidencias son continuas, no son incidencias aisladas como puede haber siempre, y afectan además a todos los servicios, afectan a regionales, afectan a cercanías y afectan a la alta velocidad, a todo y a la larga distancia, es decir, los que son trenes de larga distancia que no son de alta velocidad. Ha pasado de todo, ha habido incendios, ha habido parones repentinos, ha habido, bueno, se produjo un incendio, no es broma, en Tarragona, hace no mucho. Ha habido problemas de mantenimiento en la catenaria, problemas en los sistemas eléctricos, en fin, de todo tipo de cosas, trenes que se paraban de repente y no sabía uno muy bien por qué y tenían que desalojarlos. En la línea de Extremadura eso es el pan nuestro de cada día, de que se tiene que parar el tren porque ha tenido una avería y venga los autobuses pegados a la vía para que sigan el trayecto los pasajeros. Bueno, en la infraestructura son continuos los problemas, no solo los trenes. Los problemas eléctricos últimamente son lo que más pega. Ha habido problemas en el tema eléctrico, de que no corría la electricidad por la catenaria y entonces se ha quedado para el tren. Claro, la mayor parte de trenes en España son eléctricos, los de Extremadura no, esos son diésel y se estropean también. Y la culpa es de Adif, no es nuestra. Además, es muy habitual ver como los de Adif y los de Renfe, que son hijos de la misma camada, hermanos de camada, es decir, los dos son estatales, echándose los trastos el uno al otro. De hecho, el día 25 de julio, es decir, la víspera de uno de los días más festivos del año, el Día de Santiago, hubo en la estación de Chamartín un caos absoluto. Es que como se van acumulando, claro, vamos olvidando las incidencias, que es que son continuas. Cuando no es por el que se estropea el tren es que falta la tensión o porque hay un problema en la señalización o se les ha estropeado un semáforo. Siempre hay algo. Otras veces fallan los, no sé, los sistemas de cualquier cosa. El otro día, hace no mucho, de Madrid a Sevilla, bueno, desde Sevilla, entrada y salida, fallaron todos los trenes. Esto fue también a principios del mes de agosto. Vamos, lo tenéis ahí en la prensa. Lo de las incidencias en la catenaria, ya os digo, es la moda últimamente. Esto en algunas líneas de cercanías de Barcelona, esto la semana pasada, de nuevo, creo que era la R4, totalmente parada por problemas en la tensión en la catenaria, en un sistema de núcleo de cercanías que siempre está metido en problemas como es el de Barcelona. Luego, los de la señalización, la semana pasada creo que fue, creo que sí, la semana pasada la anterior, en el Madrid-Cáceres. De nuevo, no, es que hay un problema con la señalización. No sé si es que se les ha caído una señal, que se les ha fundido una bombilla al semáforo. En fin, cosas que simplemente no sucedían. Que eso es una cosa que es lo más llamativo de todo. Luego, los propios trenes también dan problemas. Y no haya trenes antiguos. Podríamos decir, es que los cercanías, sobre todo esos de la serie 440, están muy viejos. Y están muy viejos. Y sobre todo muy baqueteados. Los cercanías están viejos. Ya llegó la hora de cambiarlo. Pero como no han invertido lo suficiente, pues tenemos que seguir viajando en esas cercanías que tienen 35 años. Es que trenes nuevos, por ejemplo, los de la serie 106, de los Talgo Abril, estos, también están dando problemas. De hecho, ahora son el culpable favorito de Renfe cada vez que falla algo. Pero, esto, vamos, esta misma semana, creo que fue el que hacía la línea de Vigo a Madrid. De nuevo, en Tabuadela, ahí al lado de Orense, de nuevo falló. Pero es que colecciona esta serie de los fallos. Y hay retrasos allá donde funciona, que es básicamente en Galicia. Retrasos cada dos por tres. Esta vez ya no es el semáforo, ni la catenaria, ni Cristo que lo fundó. Ahora es el tren que no funciona. Es decir, trenes nuevos. No son trenes que han entrado en servicio hace cuatro días, como aquel que dice, este mismo año. Están, es que se pierden el tren, pero está cayendo la del pulpo de agua. Los trenes aquí salen a su hora, no lo olvidéis. Pero claro, están, está lloviendo bien, como podéis ver. Pero no vale que no me sentara el banquito ese, ¿eh? Si no, gracias a Dios que me he puesto aquí. Bueno, que cuando no es una cosa es la otra. Y eso creo que... Es más, es que estoy convencido que al otro lado hay muchos que han tenido, han sido víctimas de alguno de los fallos de los últimos, solo del último verano, ¿eh? No estoy hablando del último año. El último verano. Bueno, una avería en Atocha. Este mismo fue el martes o el miércoles, lo leí por la prensa. Pero paralizó toda la red de cercanías de Madrid. Una sola avería en Atocha. ¿Por qué? Creo que era por falta de tensión. Lo de la tensión no lo entiendo bien. Nunca ha fallado tantas veces lo de la tensión y ahora falla cada dos por tres. Este viernes, un cercanías sufrió una avería, viernes, todos los días, una avería en nuevos ministerios y de nuevo provocó retrasos en todas las líneas que pasaban por ahí. Siempre es lo mismo. La catenaria es, cuando no es por A es por B y si no es por B es por C y si no es por C vuelve a ser por A. Ojo, y estas que os cuento son solo algunas incidencias de este mismo verano que yo recuerdo. Yo leo el periódico todos los días. Es decir, incidencias que he guardado en mi memoria. Si me hubiese puesto a buscar o estuviésemos en un directo, en lugar de estar aquí en esta estación con la lluvia, si estuviésemos en directo y pudiésemos buscar con el navegador, ¿cómo hago? Ponerme ahí, a ver, vamos a buscar incidencias, Renfe, tal. Es que estoy convencido que me saldrían decenas, decenas de los últimos meses. Pero es que ha habido muchísimas. De hecho, he ido a mirar ya, por pura curiosidad, cuántos retrasos contabiliza Renfe solo en la serie 106. Es decir, el tren este, el abril, el tren de la discordia. Bueno, pues resulta que contabiliza casi 500 retrasos. Es decir, el 40% de todos los viajes que ha hecho esta serie este verano. El 40%, es decir, 4 de cada 10 viajes han llegado tarde. Han llegado a su hora. Vamos, no sé, prácticamente la mitad. El gobierno naturalmente nos dice que no tiene la culpa. Que ellos, bueno, ellos culpan a Talgo. Culpan a Talgo porque les ha vendido un tren que no está del todo terminado. Y que les además ha llegado tarde y mal. Y que van a pedirle indemnizaciones y no sé qué. A mí me parece muy bien que hagan lo que tengan que hacer con Talgo. Pero la culpa es suya. Si, por ejemplo, yo ahora mismo estoy sentado en el Costa. Costa es una cadena de cafeterías muy popular aquí. A lo mejor se me rompe la silla y me caigo. Nunca mejor dicho, al suelo. Bueno, lo primero que voy a ir es armársela a la del Costa, ahí dentro. Lo diré, pero bueno, señorita, ¿qué sillas han puesto ustedes? No va a echar la culpa al proveedor de las sillas. Bueno, sí, y luego le buscará y le pedirá cuentas. Pero oye, ¿qué sillas nos estás vendiendo que en cuanto caen cuatro gotas se rompen? Pero la culpa de entrada es del proveedor del servicio. En este caso, de Costa Coffee. Yo no sé quién ha fabricado esta silla. Si yo cojo un tren aquí, de Greater Anglia, por ejemplo, que es la operadora principal, y el tren se retrasa, a mí no me vale que me digan, pues no, mire, es que Itachi, que es el que ha fabricado el tren, es que lo ha fabricado mal. No, no funciona así. No, no, no funciona de esta manera. Yo tendría que ir a, ellos tendrían que ponerme la queja, ellas tendrían que poner la queja a Itachi o a quien sea, al fabricante, pero desde luego a mí darme una solución, no echar la culpa al fabricante. Que eso es, en esencia, lo que ha hecho, lo que está haciendo el gobierno con Renfe, con Talgo. Es, le hemos comprado un tren, el tren no funciona, la culpa es de Talgo. Así que, señores, cada vez que se les pare un 106, busquen a los de Talgo y córranles a gorrazos. No, esto no funciona así. De hecho, lo de los retrasos es tan común que el día 1 de julio, es decir, hace cuatro días, a principios del verano, decidieron cambiar su compromiso de puntualidad. Ya saben que no van a poderlo cumplir. Antes era un lujo, porque si el ave llegaba hace 15 minutos tarde, te devolvían la mitad del billete. A mí me lo tuvieron que devolver en alguna ocasión, pocas, la verdad, porque solía ser muy puntual. Creo que dos veces, en muchos años, que llegó más de 15 minutos tarde. Bueno, esto, como no lo podían sostener, porque lo de llegar 15 minutos tarde empieza a ser bastante normal, pues lo tuvieron que cambiar. Y ahora resulta que, para que te devuelvan la mitad del billete, tiene que llegar una hora tarde. Durante el año pasado, esto lo han hecho porque durante el año pasado tuvieron que soltar más de 40 millones de euros en indemnizaciones por retraso. Dicen que lo único que están haciendo es ponerse a la altura de la competencia. Es decir, que la competencia no es tan generosa como ellos. Que WeGo o Irjo no son tan generosos, que es una cosa que solo hacía Renfe. Claro, lo que no te dicen es que la competencia es más barata, no es tan cara. Por lo tanto, tiene algún servicio menos. Los AVE de Renfe son de promedio, no los ABLO. Los ABLO ya no tenían ese compromiso de puntualidad. Los ABLO de Renfe son, de promedio, bastante más caros que los IRIO. Y no digamos ya que los WeGo, que son unos trenes así de batalla, y tipo Ryanair, muy baratos, baratísimos. Pues vamos, puedes viajar a Barcelona por 19 euros, o incluso, si pillas el billete bueno, hasta por 9. Bien, pues todo esto para puentes son minucias. De hecho, ya la cargó contra WeGo, diciendo que es que eran muy baratos y que les iba a denunciar. No sé si lo recordáis. Sí, sí, tal cual. Era la primera vez en que el gobierno carga contra un operador porque vende barato, no porque vende caro. Es una cosa fascinante. Vamos a ir contra usted porque vende barato. Dice el que viaja más gente que nunca en tren y que por lo tanto es normal que haya problemas. Lo que os comentaba antes. A ver, cierto, viaja más gente que nunca en tren, pero gracias a que hay competencia. Gracias a que entró IRIO y a que entró WeGo. Nada más. En el caso de que no hubieran entrado ninguna de las dos, el aumento hubiera sido mínimo o poquito, un incremento minúsculo y ya está. Aquí lo que ha metido la gente en el tren, sobre todo en el de larga distancia, ha sido la competencia. La cuota de mercado de Renfe no hace más que descender. Además, buena parte de las incidencias vienen por el administrador de la red, por ADIF, no por Renfe. Así que aquí que él mezcla interesadamente operador y operadores y administrador de la red. El ADIF es el administrador de infraestructuras ferroviarias. Es una empresa estatal que depende enteramente de él. ADIF se ha dedicado en las dos últimas décadas a construir redes, líneas de alta velocidad, algunas innecesarias. Más kilómetros de alta velocidad que en ningún otro sitio del mundo, bueno, quitando China. Hay muchos más kilómetros de alta velocidad que en Francia o que en Alemania que aquí, que hay cero kilómetros de alta velocidad. Bueno, sí, el que baja al continente, que sale de St. Pancras y va hacia el Canal de la Mancha. El resto no hace falta. No es necesario tener trenes de alta velocidad en todos lados. Pero en España ya sabéis la tontería esa de que había que tener un tren de alta velocidad en cada esquina, ¿no? Que cada capital, por pequeñita que fuese, tenía que tener sus servicios de alta velocidad. Las líneas de alta velocidad son carísimas de construir y más caras todavía de mantener. Luego se demoró todo lo posible la entrada de operadores privados. Hasta el final tenían como límite 2020 y cuando iban a entrar, bueno, la pandemia, tal, venga, vamos a prolongarlo un poquito más. Y ya empezaron el año siguiente. Y todo se hizo además sin privatizar Renfe, que fue lo más grave de todo. Porque, como se hizo en su momento, cuando se abrieron los cielos con Iberia o cuando se abrieron las telecomunicaciones con Telefónica. ¿Qué es eso de tener un operador estatal que puede permitirse el lujo de perder dinero? ¿De verdad? No sé. Yo creo que es lo principal. Cuando liberalizas un sector es sacas al antiguo monopolista. Porque el antiguo monopolista compite con ventaja. Compite con la ventaja que le da poder perder todo el dinero que quiera. ¿Qué incentivos le mueven a Renfe? Explícadmelo. No hay servicio en el tren social, en no sé qué. No. En el tren social ni gaitas. Pueden perder dinero y de hecho lo pierden en grandes cantidades y lo pagamos todos. Pum, 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 mensualmente. Con nuestros impuestos. No pasa lo mismo con Irjo o con WeGo. Podéis decirme, no, pero WeGo es de la SNS francesa. Bueno, bueno, pues era el contribuyente francés, no nosotros. Que se las tengan que ver con el contribuyente francés, no con el contribuyente español. Si el contribuyente francés, vía sus políticos, quiere subsidiarnos el tren, pues me parece fenomenal. Me parece mal por ellos, pero por mí fenomenal. Así que no me vengáis con el cuento de que es que es estatal y tal y tal. Por no hablar de que Renfe también está compitiendo, tratando de entrar con nuestro dinero en otros mercados. Aquí, por ejemplo, en Inglaterra o en el Reino Unido, los trenes son privados y funcionan bien. Debe decir excelentemente, pero funcionan bien. Son caros. Pero es que en este país todo es caro. Ya os he dicho lo del café. Todo lo que escojáis. Da igual. Id al supermercado, lo que sea. Os vais a encontrar unos precios, especialmente en el sureste del país, Londres y alrededores, que son prohibitivos. Es así. No hay más. Y por lo tanto, los trenes tienen que serlos. Esos iban llenos. Hay descuentos. Si eres mayor de cierta edad, menor de cierta edad. Si eres viajero frecuente, te hacen un descuento, que puede llegar a ser un descuento interesante, un tercio del precio del billete. Un montón de programas, tanto los que utilizan los nacionales como los que aplican cada una de las compañías. Hay frecuencias de sobra. Desde aquí, desde Cambridge a Londres, puedo ir en tres compañías distintas. Tres. Puedo elegir. Dependiendo a dónde vaya. Puedo irme en Great Aranglia, que es la operadora principal de esta región, que me deja en la estación de Liverpool Street, es decir, en la misma city. Puedo ir en Great Northern, que me deja en King's Cross, y luego puedo ir en Thameslink, que me deja en Sempáncres, que están al lado. Y luego, bueno, este Thameslink, que es que luego continúa por un túnel, y puedo bajarme, por ejemplo, en Blackfriars, o puedo bajarme al otro lado del Tamesis. Tres, ¿eh? Los trenes son bastante nuevos, en los tres casos, muy confortables. Si quiero ir al aeropuerto de Stamps, tengo dos compañías, Great Aranglia y tengo el Cross Country, que viene de Birmingham. Mira, esto es un continuo pasar trenes. Continuo. Es decir, de aquí a Londres, por lo que yo he podido calcular, cada 10-15 minutos sale un tren de alguna de las compañías. Los directos salen uno cada media hora. De aquí a... Estás en 50 minutos. De aquí a King's Cross. Es decir, hay una actividad continua de trenes. Hay servicio, en una palabra. Ojo, esta ciudad no es grande, tiene 150.000 habitantes, ¿eh? No, os estoy hablando de una ciudad inmensa. Decidme, en cualquier ciudad de España, de 150.000 habitantes, cuántos servicios ferroviarios tenéis. Esa es la comparación. Sí, pero son caros. Bueno, los vuestros es que son inexistentes. No caros, son inexistentes. La red pertenece a una compañía estatal que se llama Network Rail y las estaciones las gestiona, son propiedad de Network Rail, pero las gestiona la compañía principal de la línea. En este caso, está la gestiona la Greater Anglia. Las grandes de Londres, tipo Paddington, King's Cross, en Pancras y demás, esas no. Esas son propiedad y gestión de Network Rail, porque allí llegan muchas compañías. Aquí los ferrocarriles, que los construyeron empresas privadas, como sucedió en España, se privatizaron, se nacionalizaron, se estatalizaron en el año 48. El gobierno de Atlee, bueno, los laboristas de después de la guerra. Se privatizaron las cuatro grandes compañías, las Big Four, las cuatro grandes compañías británicas. Y fueron estatales, no digo públicos, porque pública también es una... Los trenes de Greater Anglia también son públicos, son de servicio público. Yo entro, compro mi billete, paso y me llevan de un sitio a otro. No hay que confundir, ya sabéis, el público con... En inglés, afortunadamente no lo confunden, saben, distinguen muy bien entre public y state-owned, es decir, estatal. Bueno, pues fueron hasta el año 93, cuando se privatizaron, se liberalizaron, se devolvieron a la sociedad civil. En fin, fue una de las mejores cosas que le pasó al ferrocarril en este país. La compañía monopolística, la British Rail, era una ruina, empalmaba los déficits, de tanto en tanto cerraban líneas y frecuencias y estaciones porque eran deficitarias, simplemente porque no sabían explotarlas. Es decir, donde ellos perdían dinero, las compañías privadas resulta que lo han ganado. Los británicos no estaban muy a gusto, de hecho, no hubo gran resistencia a la privatización. Los laboristas dijeron que cuando ellos volviesen al poder lo volverían al modelo estatal. Llegaron los laboristas en el 97 y no cambiaron nada. Ahora están con la misma historia y no creo que cambien nada. Bueno, fue mano de santo aquello, porque después de 40 años de decadencia la gente volvió al tren y regresaron las inversiones. Os voy a mostrar un gráfico para que lo veáis de cómo fue, cómo es la historia del ferrocarril en el Reino Unido relacionado con los pasajeros. Ahí lo tenéis. El periodo de la nacionalización es una decadencia continua. Conforme se privatizó, se devolvió a la sociedad civil aquello empezó a tirar para arriba. Vamos. que el Estado no debe ser empresario de transportes como el Estado no debe de tener aerolíneas. Simplemente no es su cometido. Otras cosas debe de tenerlas, pero esta en concreto. Y cuando lo hace, lo hace mal y dilapida el dinero del contribuyente. Algo parecido a lo que sucede con correos. Correos en España, quiero decir. aquí el Royal Mail será todo lo Royal que queramos, pero es privado. Es una empresa privada. Es de titularidad privada desde hace años. Se devolvió también a la sociedad civil. Se privatizó. Pertenece a una empresa llamada IDS, que es International Distribution Service, que cotiza naturalmente en la bolsa de Londres. Cualquiera puede ser propietario de ella. Y, bueno, a IDS pertenece también una empresa de paquetería de logística muy famosa llamada GLS, que es conocida en todo el mundo. Imaginaos que Correos, qué sé yo, comprase una empresa GLS es alemana, pero la compraron los de IDS, es decir, Royal Mail. Imaginaos a Correos comprando UPS, qué sé yo. Impensable, ¿verdad? Pues sí, impensable, porque es un aparatejo estatal para uso y disfrute de los amigos de quien ocupa el gobierno. De España, Correos es una ruina, ahí están sus pérdidas, que sirve, eso sí, de comedero para el pesebre de quien esté en el gobierno. Ahora es de Pedro Sánchez, luego vendrá otro y servirá para eso. Vamos, lo mismo que Renfe o que Adif. Así que el caos ferroviario seguirá, esto os lo puedo garantizar, porque, plantearoslo así, ¿qué incentivos mueven a los gestores de Renfe o a los de Adif? Les mueven incentivos políticos, no incentivos económicos, no empresariales, y ese es el origen del problema. Hay que darle muchas más vueltas. Diréis, bueno, ¿y si se privatizase, al menos Renfe mejoraría la cosa? Vamos, estoy completamente seguro que sí, no sería perfecto porque no hay nada perfecto, aquí la red ferroviaria tiene problemas y la gente se queja de vez en cuando, pero no es el desastre que tenemos en España, no nos, al menos no le cuesta al contribuyente, hay muchas más frecuencias, hay una actividad ferroviaria que en España ya quisiésemos, especialmente en trenes de cercanías y regionales, aquí podemos hablar de alta velocidad, perfecto, pero en fin, viajar en regionales en España es un drama, lo que nos pasó a Alberto y a mí, yendo a Salamanca, vamos, lo mismo nos hubiese pasado si hubiéramos querido ir a Cuenca y no a pillar al AVE o a cualquier otro sitio, a Sigüenza, qué sé yo, trenes viejos, mal atendidos, una red que no se le da el mantenimiento que se debe, pero claro, tiene que ser estatal, ya sabéis, todo tiene que ser estatal, esa mentalidad social franquista no se nos ha quitado, no se les ha quitado a muchos de mis paisanos de la cabeza todavía, y digo bien, social franquista porque aquí fue Clement Atlel quien nacionalizó la red de ferrocarriles, la estatalizó y en España fue un tal Francisco Franco, Renfe se la inventó él. Bueno queridos, pues con esto terminamos ya, ha parado de llover, ha parado de llover, justo ahora, menos mal que me he tomado el café aquí en, me he tomado en el costa, si no me hubiese dado los siete males en este lugar tan desolado. Esto es una zona de expansión de la ciudad y por lo tanto lo veis un poco así, han hecho un hotel, unas oficinas, en fin, no es el mejor lugar de Cambridge para qué negarlo. Bueno, se ha puesto a llover otra vez. Así que me va a tocar mojarme un poquito, pero ya sabéis que el que se moja se seca. Queridos, cuidaros mucho y nos volvemos a ver en el próximo A la Contra. y nos vemos en el próximo A la Contra.